Negociaciones entre bambalinas mientras el pueblo egipcio se impacienta. El esperado anuncio de los resultados de las presidenciales tendrá lugar mañana a las 3 de la tarde hora local, según la comisión electoral. En la plaza Taharir, los manifestantes corean el nombre de Mohamed Morsi. El candidato de los hermanos musulmanes sería, según fuentes cercanas a la comisión electoral, el ganador. Por eso, según explican algunos analistas, su rival Ahmed Shafiq estaría negociando a dos bandas, ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha demostrado que no está dispuesto a ceder el control del Parlamento, la presidencia y la redacción de la Constitución a los hermanos musulmanes. En estas negociaciones estarían también implicados algunos diplomáticos estadounidenses, según afirma el prestigioso escritor Alá Al-Aswani. Creemos que este retraso en la publicación de los resultados es debido a chanchullos de algún tipo. Creo que saben que somos mayoría y lo saben desde hace dos días. ¿Por qué entonces no publican los resultados? El ejército no quiere amor si prefieren a Shafiq y quieren traficar algo, explica este egipcio. Al-Aswani también afirma que Shafiq habría prometido a miembros del gobierno de Estados Unidos que no dejará el poder en manos de los islamistas.